precedentes de este tema. En el dos mil dieciocho ganamos la mayor parte de la Cámara y después en el dos mil veintiuno pues debido a a algunos errores políticos pues perdimos gran cantidad de diputados por parte de la de la coalición sobre todo Morena y y PT y con ello complicamos el tema de la reforma en este caso constitucional y otras reformas que vienen. De ahí la intervención frontal en el dos mil veintiuno de Claudio X González y les interesaban únicamente y solamente las campañas a diputadas y diputados federales en donde invirtieron cuantiosos recursos públicos, cuantiosos recursos privados para ganar diputados ya sea por el PRI, por el PAN o por movimiento ciudadano. Por eso les interesaban porque sabían que el presidente y su gabinete iban por esta reforma constitucional y por otras reformas pues importantes para el país y quieren frenar lógicamente esta transformación nacional. Y ahorita nos vemos en complicaciones tenemos aproximadamente doscientos ochenta pues podríamos ir votos o o gente diputados que podrían votar a favor pero necesitamos trescientos treinta y cuatro aproximadamente para juntar las dos terceras partes de este proceso legislativo. Y bueno ahorita en la en la Cámara de Diputados pues sí se ha vivido un intenso debate. Veamos que desde hace más de tres meses, cuatro meses se inician con los famosos foros de la de la ley de la industria eléctrica en donde se debate y se da a conocer este tema a a miles de o millones de mexicanos con la intención de generar pues el conocimiento público y también de que pues la la gente entendiera la importancia de tener esta ley y por lo tanto el control de la industria eléctrica nacional. Si la energía eléctrica no fuera negocio ¿Por qué tantos intereses internacionales y privados por mantener la ley de la industria eléctrica? Si efectivamente hay mucha presión, yo he notado sobre todo una intensa una intensa presión sobre los diputados del PRI y del PAN, del PRI bueno está Lito Moreno que los está presionando y sale a decir que no, que no, que no, que no va, que no va y por una parte Moreira que en un principio pues se veía más benevolente, decía que la iban a analizar, que iban a tocar los puntos todavía el día viernes pues se habían aceptado cerca de ocho o nueve puntos de los que había propuesto el PRI y el PAN, pero hoy pues el día de hoy se rompe una una reunión y pues se levanta prácticamente de la de la mesa y aquí la la situación compleja es lograr los votos de del partido del del PRI que se sumen los diputados que son aproximadamente de cincuenta y tantos, ¿Sí? Los votos que que ellos tienen, podríamos decir porque sabemos que la acción nacional va a ser muy difícil porque los financiadores de sus campañas y de sus proyectos políticos pues han sido estas esas empresas y como punto visible ha sido Claudio X González quien ha llevado dinero a estas a esto a este partido para para poder mantener pues bien aceitados a los diputados y con con un número importante de diputados de de acción nacional. Como lo comentas, creo que el PRI podrían podrían desprenderse algunos diputados y votar a a favor o en pro de esta de esta reforma, lo que haría que el PRI se reivindicara y pudieran causar su rumbo como fuerza política nacionalista defendiendo los intereses nacionales o de lo contrario se vaya definitivamente ya las catacumbas de la política en México y ya no tengo oportunidad quizá de de reivindicarse y de tomar otra vez fuerza como como partido político y también las las campañas mediáticas se han intensificado por parte sobre todo de acción nacional con videos con programas de radio en todas las redes sociales diciendo que pues es una irresponsabilidad el tema de la reforma eléctrica que está mal que vamos hacia el socialismo ellos traen una campaña muy articulada hay todo un ejército como decía el licenciado Manuel Barlet de ocupación mediática en México operando a favor de esta de este grupo de del PAN y de las empresas internacionales con muchos recursos porque repetimos pues está en juego no nada más el tema de la de la energía en nuestro país sino también en gran en gran medida el proyecto de de la cuarta transformación de Andrés Manuel aunque bueno tenemos ya la reforma y el el voto perdón que se dio la semana pasada de los ministros que podríamos decir que equilibra las fuerzas que nos pone en una en una situación pues diferente pero todavía está la pelea muy fuerte y creo que hay una negociación constante con sobre todo con el partido de del PRI quizá con el PRD para poder sumar parte de ese bloque y lograr los los famosos trescientos treinta y cuatro votos necesarios para que se apruebe esta esta ley yo hago un llamado a México a los campesinos a los obreros a todos los ciudadanos amas de casa al sector educativo en donde ya se propuso que bajen las cuotas de la de la electricidad en las escuelas que bajen las cuotas de los de riego agrícola que bajarían también las cuotas en general de los pueblos más alejados o los pueblos más pobres municipios más pobres a nivel nacional y que que garanticemos una pues la ocupación la energía va por el litio y va por el control económico porque saben de la importancia que tiene esto política y económicamente a nivel mundial mundial repito por las por las inmensas reservas de minerales raros litio y otros que que tenemos y aquí hay dos proyectos no el proyecto nacionalista que quiere quiere equilibrar la enorme desigualdad que hay en México y dar oportunidades a otros a los más pobres y el otro proyecto es de los del grupo que quiere saquear y seguir enriqueciéndose y repito que la gente le quede claro si no fuera negocio la electricidad el por qué tanta presión internacional y también pues de grupos en este en este proceso yo creo que lo que tenemos que hacer es ahorita intensificar nuestros pronunciamientos en todos los medios de comunicación para que la gente se sensibilice y apoye con todo y presione para que se apoye la reforma eléctrica la próxima semana y y